Noticias relacionadas Albert Rivera ya conoce a la familia de Malú. Los detalles de su visita a la madre de la cantante Beatriz Tajuelo se pronuncia sobre los rumores de crisis entre su ex, Albert Rivera, y Malú Kiosco Rosa. Las fotos de Albert Rivera y Malú preparando su nueva casa Pepe de Lucía, 73 años, ha protagonizado la primera conversación telefónica con el programa Sálvame después de que el viernes pasado se produjese la salida del hospital de Albert Rivera, 39, junto a Malú, 38, ante todos los medios de comunicación. De esta forma, la pareja confirmada la relación. Por lo que su entorno, en concreto el padre de la cantante, ya no ha tenido apuro de hablar de manera contundente sobre su idilio y decir realmente lo que piensa. En tono muy distendido y con bastante buen humor, Pepe de Lucía bromeaba en la llamada al programa de Telecinco diciendo que, si no me pide la mano de mi hija, le doy un guantazo, si el político lo hiciera, el músico le preguntaría, ¿y qué le ofreces a mi hija? Lo cierto es que el padre de Malú corresponde a una familia de artistas que siempre han seguido una línea muy tradicional y aunque las palabras dicen lo que uno siente, el tono de broma refleja que eso no va más allá que un simple comentario. En cuanto a Albert Rivera, Pepe de Lucía confiesa que le da miedo que esta relación afecte a su hija, ya que el público podría no perdonar que la cantante, tal liberal y moderna, establezca una relación con un político cuyo partido no congenia exactamente con su ideología. La política es conflictiva y delicada. La política tiene caducidad, pero la música no, por eso no quiero que le afecte. Me preocupa que mi hija salga para adelante y que el público no le falle. Es una gran profesional y ahora está feliz. Lo cierto es que la vida privada y sentimental de la cantante no tendría por qué afectar al vínculo que ésta tenga con el público, aunque con respeto, su padre advierte que puede ocurrir dado el sector en el que trabaja el catalán. Ver esta publicación en Instagram Muchísimas felicidades a todos los padres pero muy en especial al mío. Te quiero papá Una publicación compartida de Malú, arroba barra baja Malú Oficial barra baja El 19 de marzo, 2019 a las 1 y 6 de la madrugada Pepe de Lucía ya ha tenido el gusto de conocer a su yerno, pero no presentado por su hija, sino de antes Y lo cierto es que solo tiene buenas palabras para Albert Rivera, es amigo mío Conozco a Albert de hace tiempo. A él le gusta mucho el flamenco y congeniamos. Es una persona entrañable, le aprecio mucho Yo lo único que tengo con él es un trato afectuoso y nada más De esta manera, el padre de Malú ha confirmado que su hija está muy feliz y ha mostrado su preocupación ante las consecuencias que podría tener que la tantante esté con un político Dejando a un lado esta preocupación, está claro que el hermano de Paco de Lucía está alegre por su hija, ya que de nuevo ha encontrado una persona con la que compartir sus días Más información, Albert Rivera oficializa su relación con Malú en la puerta del hospital con una declaración de amor